La relación entre Celine Dion y René Angelil fue una historia que cautivó a muchas personas en el mundo del entretenimiento. Comenzó de manera inusual, ya que René Angelil fue el manager de Celine desde que era una joven y prometedora cantante de tan solo 12 años. A medida que su carrera despegaba, su vínculo se volvió más estrecho y personal, superando la relación profesional. Celine Dion y René Angelil tuvieron una relación que fue ampliamente conocida en el mundo del entretenimiento. René Angelil fue un manager y productor musical canadiense que desempeñó un papel fundamental en la carrera de Celine Dion. La pareja mantuvo su relación amorosa en secreto durante algún tiempo debido a la diferencia de edad y a la reacción que podría generar en los medios y el público. A pesar de esto, finalmente, hicieron público su romance y se casaron en una ceremonia deslumbrante en 1994, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. A lo largo de los años, enfrentaron desafíos significativos, incluyendo la lucha de René contra el cáncer de garganta. Céline Dion suspendió su carrera para cuidar de él durante su tratamiento y recuperación, demostrando el profundo amor y compromiso que compartían. René no solo fue el amor de su vida, sino también el mentor y guía detrás de la exitosa carrera musical de Celine. El negoció contratos discográficos lucrativos, impulsó su fama a nivel internacional y contribuyó al crecimiento de su estatus como una de las voces más icónicas de la música pop. La relación entre Celine y René también se enriqueció con la llegada de sus tres hijos. Tuvieron a su primer hijo, René Charles, en 2001, y luego fueron bendecidos con gemelos, Eddie y Nelson, en 2010, a través de tratamientos de fertilidad. La historia de amor y colaboración entre Celine Dion y René Angélil llegó a un triste pero inevitable final con la muerte de René en 2016. Su fallecimiento dejó un vacío en la vida de Celine y en la industria musical en general. A pesar de la pérdida, Celine ha continuado honrando su memoria y su legado a través de su música y actuaciones. Inicio de la relación Celine Dion y René Angélil se conocieron cuando ella tenía tan solo 12 años y él se convirtió en su manager, después de quedar impresionado por su talento vocal. Sin embargo, su relación romántica no comenzó hasta años después, cuando Celine tenía alrededor de 19 años y René tenía 45. A pesar de la diferencia de edad y las críticas iniciales que enfrentaron, su amor floreció. Compromiso y boda La pareja mantuvo su relación en privado durante algunos años antes de hacerla pública en 1999. Se comprometieron en 1991 y finalmente se casaron en una ceremonia en la Basílica de Notre Dame en Montreal en diciembre de 1994. La boda fue una ocasión muy destacada y fue cubierta por los medios de comunicación. Dificultades y apoyo mutuo Durante su relación Celine Dion y René Angélil enfrentaron algunos desafíos, incluyendo problemas de salud. René fue diagnosticado con cáncer de garganta en 1999, lo que llevó a momentos difíciles para la pareja. Celine suspendió temporalmente su carrera para cuidar de él durante su tratamiento y recuperación. Colaboración profesional Además de su relación personal, René desempeñó un papel crucial en la carrera musical de Celine. Él la descubrió y la guió hacia el éxito internacional. Como su manager, René negoció acuerdos discográficos lucrativos y supervisó su crecimiento como una de las artistas pop más exitosas y reconocidas a nivel mundial. Fallecimiento de René Angélil René Angélil falleció el 14 de enero de 2016 debido a complicaciones derivadas del cáncer. Su muerte impactó profundamente a Celine y a sus seguidores. Celine le rindió homenaje a través de emocionantes actuaciones y compartiendo recuerdos sobre su relación en entrevistas y apariciones públicas. En resumen, la relación entre Celine Dion y René Angélil fue una historia única y conmovedora que abarcó décadas de amor, colaboración y superación de desafíos. Su conexión trascendió lo personal y profesional, dejando una huella indeleble en la historia del entretenimiento. La historia de Celine Dion y René Angélil nos recuerda que el amor verdadero es capaz de superar obstáculos, resistir el paso del tiempo y tocar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su vínculo trascendió la diferencia de edad, desafíos de salud y las barreras de la fama, demostrándonos que el amor y el apoyo mutuo son fundamentales en cada etapa de la vida. A medida que cerramos este capítulo de su historia, llevamos con nosotros el legado de una conexión profunda y duradera que ha inspirado a generaciones. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de su inolvidable historia de amor. Por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal para recibir más contenido inspirador y emocionante sobre historias de amor y otros temas fascinantes. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando contenido que te interese. Hasta la próxima.